¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la aula virtual Unisnova. A continuación vamos a desarrollar algunos ejercicios de curso de Geometría, grado 13 del año secundaria, tema parábolas. Muy bien, un tema súper fácil, súper sencillo. Vamos con la pregunta 2, dice, determina la ecuación de la parábola. Muy bien, tenemos aquí una parábola. A ver, ¿qué más? Tenemos aquí su parámetro que es 5 y sencillamente tenemos que hallar su ecuación, ¿cierto? A ver, su ecuación de esta parábola sería, a ver, sería y elevado al cuadrado 4 veces parámetro multiplicado por x, ¿ok? Tenemos que hallar p, pero p como dato te dan, ¿cuánto es? Es 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Decimos que y elevado al cuadrado es igual, en su ecuación sería 4 veces 5 por x, ¿correcto? Y al cuadrado debe ser igual, entonces, 5 por 4, 20, 20x. Eso es la respuesta, señores, eso es la respuesta. Tan fácil y tan sencillo, ¿bien? Muy bien, pasamos a la pregunta 6. Dice la pregunta 6, determine fm, ¿cierto? Muy bien, m es este punto, me pide calcular cuánto vale ese segmento. Muy bien, vamos a ver a ver qué hacemos. O sea, aquí tenemos su ecuación, tenemos su ecuación aquí, de la parábola, me dice que x al cuadrado es igual a 8y. Muy bien, entonces, el parámetro, el parámetro, ya sabemos cuál es, del origen al foco, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿cuánto sería? A ver, aquí agarrando, ¿no? 4 veces parámetro es igual a 8, ¿correcto? Muy bien, entonces, de aquí podemos decir que p es igual a 2. Muy bien, p es igual a 2. Me pide el segmento fm, ¿cuánto será ese segmento fm? Muy bien, tenemos aquí este segmento que vale 5. Muy bien, podemos hacer un trazo allí. A ver, muy bien, lo que podemos hacer aquí es, esto sería x, esta coordenada aquí, ¿cierto? Colocamos aquí x.5, ¿cierto? Si nosotros reemplazamos este punto en su ecuación, podemos hallar el valor de x, ¿correcto? Muy bien, a ver, reemplazando ahí, este punto en su ecuación, x al cuadrado es igual a 8, 8y, ¿cuánto vale? 5, ¿cierto? 5. Entonces, de aquí x sería igual a raíz de 40, 5 por 8, 40. Luego decimos aquí, x será igual a raíz de 40, 4 por 10 sería 2 raíz de 10, ¿correcto? 2 raíz de 10. Muy bien, eso sería x. Toda esta distancia, ¿cierto? 2 raíz de 10. 2 raíz de 10. Muy bien. Me piden fm. Lo que puedo hacer es trazar la horizontal, mira, ¿eh? Trazar la horizontal y formar 90 grados aquí, ¿cierto? Fíjense, esto es 2, por lo tanto aquí es 2. Si todo es 5, aquí es 3. Y yo sé que este segmento de fh, ¿cuánto vale? 2 raíz de 10, ¿sí o no? ¡Claro que sí, señores! 2 raíz de 10. Y lo que puedo aplicar es Pitágoras, solamente Pitágoras, para determinar fm, ¿cierto? Decimos entonces, fm debe ser igual a la raíz cuadrada de qué? De 3 al cuadrado, que es 9, más... A ver, 2 raíz de 10 al cuadrado. 4 por 10, 40 sería, ¿no? 40. Muy bien. Luego fm va a ser igual a raíz de 49. Luego fm será 7, señores, 7, ¿cierto? Hemos determinado el valor de fm, de esa manera. Muy bien, vamos a la pregunta 7. Dice, determine las coordenadas del punto A, ¿cierto? Coordenadas del punto A. A es este punto. Me piden calcular x, y. ¿Cuánto es? ¿Correcto? Sabemos que este es parámetro. Parámetro. ¿Bien? ¿Cuánto? ¿A qué es igual? Igual a P. Muy bien. Tenemos ecuación aquí, mira, ¿ve? ¿Cierto? Nosotros sabemos que la ecuación es... Ecuación es y al cuadrado. 4s es parámetro por x, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto vale parámetro? Podemos decir aquí, 4sp es igual a 4. Luego, parámetro es igual a 1, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Bien? Parámetro es igual a 1. Muy bien. Parámetro es igual a 1. Colocamos aquí 1. Mira, aquí tenemos un ángulo, mira, ¿ve? Si trazamos una altura, sí, una altura, ahí formaríamos 90 grados. Y un triángulo rectángulo conocido. ¿Cierto? 53 y 37. 37 a 37, señores, se le pone 3K a 54, o perdón, 53, como 4K. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, mira, a ver, esta coordenada x sería 3 más 1, ¿cierto? 3 más el parámetro. Y sería, en este caso, 4K. ¿Bien? Ok. Entonces decimos aquí, x, señores, será igual a 3K más 1. 3K más 1. ¿Sí? Y será igual, en este caso, sería 4K. ¿Correcto? Muy bien. Si usted reemplaza estas coordenadas en su ecuación de la palabra, ¿bien? Del... Vamos a obtener el valor de K. ¿Correcto? Eh... Entonces, reemplacemos en su ecuación, ¿y cuánto vale y? 4K, 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 todo elevado al cuadrado. Todo esto es igual a, ¿cuánto? 3K, señores, 3. 3, 3, a ver, perdón, a ver, sería 4 veces, parámetro, perdón, 4 veces x, ¿cierto? 4 veces x, ¿x cuánto vale? 3K más 1. ¿Bien? Y aquí operamos. Operamos, sería aquí 16K elevado al cuadrado es igual a ¿cuánto? A 12K más 4, ¿cierto? Operando aquí, K va a ser igual a 1. ¿Bien? K será igual a 1. Eh... Fíjense, si K es igual a 1, entonces, 1 por 3, ¿cuánto es? 1 por 3 es 3 más 1, 4. x es igual a 4. Y, ¿cuánto será Y? Si K es 1, 4 también, ¿cierto? Entonces, ¿qué decimos? La coordenada A, ¿cierto? De aquí, la coordenada A, que es x, y, esto será igual... A, en este caso, A, 4.4, ¿correcto? Muy bien, eso sería la respuestita, ¿bien? La respuestita. Pasamos a la pregunta 10, dice, determina la ecuación de la que? De la parábola de foco F, muy bien. Si su foco... Ojo, aquí el foco coincide con el centro de la circunferencia, ¿sí o no? ¿Bien? Entonces, parámetro debe ser igual al radio. Si yo determino el radio de la circunferencia, entonces ya tendría la parábola, ¿bien? Y para determinar el radio, tengo la ecuación de la circunferencia. ¡Ah! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil, señores! ¡Qué fácil! ¿Bien? Entonces, acomodemos. Vamos a acomodar la ecuación de la circunferencia. Decimos, x al cuadrado más y al cuadrado. Aquí es cuadrado, me faltó colocar. Muy bien, y al cuadrado menos 4 veces x. Mira, la ecuación general, para completar, obviamente falta aquí, ¿no? Más 0y, más... Vamos a colocar aquí... Igual, en este caso, este sería 0, ¿cierto? 0 igual a 0, ¿bien? Entonces, x al cuadrado, y al cuadrado, este es como D, este es como E, este es como F, y ahí tenemos, ¿correcto? Si tú tienes la ecuación general de la recta, o perdón, de la circunferencia, entonces puedes determinar el radio. El radio, señores, el radio será un medio multiplicado por la raíz de qué? De D elevado al cuadrado. D es menos 4 al cuadrado, más E elevado al cuadrado, que es 0 al cuadrado, más E... Ah, perdón, acá, menos ya, aquí es menos 4 veces F, que es 0, ¿correcto? ¿Bien? Pero fíjense, aquí es 0, aquí es 0, ¿sí o no? ¿Bien? Aquí R, por lo tanto, te va a salir un medio, fíjate, 0 se vuelve aquí. A ver, me queda 4 al cuadrado, 16, raíz de 16 es 4, nada más. Y esto sería, ¿cuánto? 2, ¿cierto? 4 entre 2 es 2. Muy bien, el radio vale 2. Y hemos dicho, si el radio es 2, esto será igual al parámetro, ¿correcto? Muy bien, entonces, una vez hallado el parámetro, podemos calcular su ecuación de la parábola, ¿cierto? Decimos, la ecuación de la parábola, bien, en esa dirección sería, Y al cuadrado es igual a 4 veces parámetro por el valor de X, ¿correcto? Y al cuadrado es igual a 4, parámetro es 2X. Esto será igual a, al llegar al cuadrado, bien, ¿cuánto sería? 8X. Muy bien, y eso es la respuesta de la pregunta 10.